Pequeña trivia antes de comenzar el video, ¿Cómo crees que se llama el monstruo verde? Pon tu respuesta en los comentarios. Un juego nuevo ha llegado a internet con una espectacular gama de personajes coloridos parecidos a los Rainbow Friends y unos puzles similares a los de Poppy Playtime. Bienvenidos sean a Garden of Bambam. Como su nombre lo indica, este juego transcurre en una guardería y con esta pantalla que tiene el siguiente mensaje. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Lo que nos da a sobreentender que el protagonista del juego es un padre que va a buscar a su hijo a una guardería. Posiblemente sea porque su hijo desapareció en este lugar. También nos aparece un botón que dice click para avanzar en el tiempo. Cada vez que lo hacemos vemos cambios en la habitación que se nos presenta, sobre todo en esta puerta de aquí. Lo primero que pasa es que esta puerta se abre permitiéndonos ver una pintura en la pared del Capitán Feathers. O en su traducción, les aviso que su traducción no es que sea muy buena, Capitán Violines. En fin, seguimos avanzando en el tiempo y descubrimos que ahora la pared está manchada con sangre. O bueno, con un líquido muy extraño que probablemente sea sangre. No está muy claro porque todo está a escala de drices. La puerta después de un tiempo se cierra y todo termina estando oscuro. Después empezamos a controlar al jugador. Podemos ver que hay un total de 6 amigos arcoiris en la pared y estos son Capital Fears, Bambam, Opila, Stinger Flim, Jumbo Josh y Bambalina. La versión femenina de Bambam. Todo el sitio está vacío, quizá porque esté abandonado o quizá solo es que sea de noche y ya todos se fueron a sus casas. En los muros podemos ver frases que dicen cada una de las mascotas de la guardería. Como este de Jumbo Josh que dice lo típico de comer frutas y verduras porque te harán más grandes y fuertes. O el de Aguijón Flynn. Sí, el nombre de este personaje no me gusta mucho tampoco como está traducido. Que nos dice que tener muchos brazos le permite ayudar a los demás. Nadie te lo cree. Amigo, seguro más adelante nos vas a asesinar con esos brazos. No vas a ayudar a nadie. Después de revisar un poco el lugar, nuestro protagonista encontrará una tarjeta de acceso que abrirá una puerta. En serio, qué seguridad tiene esta guardería, ¿eh? Qué tecnología tan de punta. Nada comparado a la mía cuando yo era niño, ¿eh? En fin, en esta habitación encontraremos un dron a control remoto que nos ayudará en nuestra aventura. Lo vamos a llamar Droncito. Droncito ayuda al protagonista a presionar botones que están muy altos. Permitiéndonos avanzar por todas las instalaciones. ¡Grande Droncito! En fin, en la misma habitación donde estaba este maravilloso compañero tecnológico. Encontramos un dibujo escrito por un niño que le dice a su madre que está escondido en una habitación. Pero que tiene que pelear contra un monstruo para enamorar a una chica. El amor duele y en este caso creo que mató al niño. Porque no creo que haya vencido al pájaro rosa, ¿eh? Recuerden muy bien esto. Pájaro rosa. Es muy importante. Después de que Droncito nos abriera la puerta, entramos a una nueva área que parece ser es donde los niños jugaban y comían. Ya que hay una cafetería y un parque. Además de un pájaro rosa que nos observa inquietantemente y después se va. Lo que nos confirma que el niño no pudo enamorar a Tleir. Porque ni modo que te enamores de un cadáver. A no ser que, claro, seas netrofílico. Jejejeje. En fin, vemos un letrero que nos dice que Opila es tan rienta y quiere comer 6 huevos. Así que los buscamos por toda la habitación. Por cierto, hay un aviso de Opila diciendo que reír es la mejor medicina. Así que muestra tu mayor sonrisa. Una vez encontramos los 6 huevos y se los damos a Opila. Es así como conseguimos una llave electrónica que nos permitirá abrir cierta habitación. Una habitación muy familiar, ¿no? Así es, aquí es donde empezamos el juego con esa cinemática del tiempo. Aunque es curioso, la figura del Capitán Fields ya no tiene esa mancha extraña que vimos al comienzo del juego. Pero ahora podemos ver que dice el monstruo de la pared. La verdad es que no es muy informativo. En fin, seguimos avanzando por la zona y vemos que hay una tarjeta para un vuelo que lleva de Montreal a Madrid. Lo que nos puede dar a entender que el juego transcurre en Canadá. El boleto fue comprado por una tal señorita Mason. Droncito rompe una tristalera, da un botón que abre un armario con un martillo. Martillo que podemos usar para avanzar por un camino lleno de tablas que bloquean el paso en la sala de Opila. Un letrero al lado dice que es el foso de las bolas. Pero al entrar vemos que eso es mentira. Hay un foso, sí, pero sin bolas. Solo un abismo negro por el cual si caes, mueres. Eh, quizá estaban en remodelaciones. Al otro lado del pozo podremos ver que hay un puzle y solo podremos llegar a él por medio de una plataforma móvil. Una vez llegamos y vemos algunas figuras de los amigos de Bambam. Tenemos que colocar sus colores del arco iris para poder abrir una puerta con otra tarjeta y un mensaje escrito que está en varios colores. Lo que está escrito en rojo dice estoy solo. Lo que está escrito en verde dice que quiero jugar en el hoyo pero todos me dejaron. Lo que está escrito en morado dice que todos tienen una fiesta sin mí. Lo que está escrito en amarillo dice que la señorita Mason me vio pero me fui. Y por último lo que está escrito en rosa dice estoy asustado porque el hoyo es muy ruidoso y escucho el ruido de mis compañeros ahí dentro pero el pájaro es divertido. Esto podría ser escrito por un niño únicamente que se siente solo o por los propios monstruos que se comportan como niños exceptuando por la parte de querer comernos. Pero es una teoría de la que hablaré en un próximo video. Por cierto hablando de monstruos miren quien aprendió a usar la plataforma. ¡Oh no! ¡Es Opila! ¡Sálvame droncito! Así es Opila quien no se contentó con los huevos que le dimos de comer ahora viene por nosotros para poder alimentarse. Pero gracias a droncito podemos activar una plataforma para huir de ese pajarraco. Dato importante, si miras a Opila ella avanzará hacia ti pero se detendrá unos instantes, te mirará a los ojos y luego seguirá caminando hacia ti. Pero si no la miras a los ojos pues... Así es, irá más rápidamente hacia ti. En fin, mientras corremos hacia el otro lado por el piso en movimiento Opila nos seguirá. Es así como el protagonista llega al otro lado y presiona el botón que derrumba el piso móvil incluyendo al pajarraco desquiciado. ¡Toma eso, Opila! Sí, la risa es la mejor medicina. Vas a tener que reírte mucho para recuperarte de eso, ¿eh? ¡Oh demonios! Parece que no es la primera vez que se cae el foso y sale de ahí. Es mejor irse de aquí rápido. Por cierto, dato importante también. Cuando nos morimos aparece... Presiona E para reencarnar. O sea, reencarnar, no revivir, no intentar otra vez. Reencarnar. Esto podría dar para una teoría bastante interesante en la cual voy a trabajar en un próximo video, quizá. Gracias a que conseguimos la tarjeta dorada, abrimos la oficina del director del jardín. Pero si volvemos atrás en la cafetería, encontraremos que alguien ha escrito un mensaje en una de las mesas con una grabación que tiene lo siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién dejó este mensaje? ¿Una de las criaturas que sabe escribir como en la nota que vimos? Dentro de la oficina del director, vemos otro boleto de vuelo con el nombre de Adam Hoodman. Y un código QR que nos lleva a esta imagen que dice lo siguiente. Llegaste a la habitación de Jumbo Josh. Aquí es donde Jumbo Josh y sus hermanos vienen a descansar. Los invitados no invitados suelen convertirse en papilla. Pero parece que te has esforzado mucho por llegar a este lugar. Así que por la presenta puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pon música relajante, come un poco de pastel y haz algunos amigos. El billete de avión de la señorita Mason Weverly, que por cierto es mencionada en dos sitios. También tiene un código QR que nos lleva a un texto que dice... Además, en la oficina del director de la guardería encontramos un botón oculto que nos da acceso a un ascensor que nos permite entrar a un foso oscuro y vacío. Así es, otro. En serio, a este juego le gusta jugar con el miedo de los fosos oscuros y no saber qué hay en el fondo. Algo así como la talasofobia. ¡Cámonos! Subimos al ascensor y Dream, digo Jumbo Josh, aparece. Vaya, comer frutas y verduras sí que te hace fuerte. En fin, Jumbo Josh tira al ascensor y en su afán por querer comernos, sale mal y se mata el mismo con el propio ascensor. ¡Ja! Parece que alguien no comió suficientes verduras, ¿verdad? Y así es como acaba el capítulo 1 de Garden of Bambam. Pronto se vendrá video de teorías, así que espérenlo. Yo soy TheBetsGamerMan y nos vemos después.